¡Vamos para la luna, Alfredo! ¡Vamos! 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 Y quiero poder Nadie pregunta, nadie responde y sigo caminando igual Un viento rojo sigue sin vano y no me deja de brincar No llego de esa vivienda, no llego de mujer. En el torno por los refleja y luna, nunca deje ser soplante a la mar. En el torno por los reflejos. Sé que mañana ya no habrá nada que realmente te pasas. No tengo miedo, vivo seguro, no sé dónde voy a estar. Y quiero estar bien, pero muy bien. En el torno por los refleja y luna, nunca deje ser soplante a la mar. En el torno por los reflejos. 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 ¿Por qué no lloro? 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 ¡A la próxima! ¡Los amamos! Gracias, gracias.